Estimados y apreciados estudiantes de cálculo integral, continuando con la segunda parte del video, vamos a dar inicio al estudio de las integrales trigonométricas. Para esta temática es fundamental que tengamos presente siempre la información de algunas identidades trigonométricas. Por ejemplo, aquí menciono algunas de ellas. Por ejemplo, el seno cuadrado de X lo podemos escribir como 1 menos coseno de 2X sobre 2. El coseno cuadrado de X lo podemos escribir como 1 más coseno de 2X sobre 2. Y la última es una identidad que es conocida por todos nosotros, que tiene que ver con la identidad pitagórica. El seno cuadrado de X más el coseno cuadrado de X es exactamente igual a la unidad. Entonces, si ustedes recuerdan, en la medida que hemos venido trabajando en las sesiones anteriores, yo les he venido colocando una serie de identidades trigonométricas trigonométricas que, en la medida de los problemas que hemos resuelto, lo hemos utilizado, ¿sí? Lo hemos aplicado. Pero para la temática de hoy, que tiene que ver con las integrales trigonométricas, ahí sí lo vamos a seguir usando. Lo vamos a aplicar con mucha frecuencia. Y no solamente van a ser estas tres identidades que vemos allí en la diapositiva. También, en la medida que vayamos avanzando en esta temática, nos vamos a encontrar con otras identidades que debemos tener ahí presentes para los problemas que estemos realizando ahorita cuando estemos resolviendo la parte operativa, ¿sí? Veamos qué nos dice esta parte introductoria. Mira lo que nos dice esta introducción. Las integrales trigonométricas implican operaciones alebráicas que son funciones trigonométricas. Miren que esta parte que está aquí nos dice todo, ¿no? ¿Por qué debemos tener presente esas identidades? Porque cuando estemos resolviendo integrales trigonométricas, muchas de ellas implican operaciones alebráicas que se pueden escribir en términos de funciones trigonométricas. Entonces, esas identidades, por eso es que vean un papel de mucha importancia. Porque al momento de hacer los cálculos con respecto a los procesos alebráicos, ellas se utilizan bastante para que podamos encontrar la solución de las integrales, ¿sí? Entonces, miren lo que nos dice más abajito. Aplicaremos fórmulas e identidades trigonométricas para evaluar integrales que contengan productos de potencia de funciones trigonométricas. Básicamente, resolver una integral trigonométrica es consecuencia de estas identidades que hemos mencionado, ¿sí? Para esta temática vamos a tener diferentes casos. Vamos a analizar caso por caso para ver cuál es el contexto que le vamos a dar nosotros desde la parte operativa. Miren lo que nos dice este primer caso. Si nosotros tenemos una integral que contenga el seno elevado a la algo o el coseno elevado a la algo, donde n es un número entero positivo impar, es decir, si estamos calculando la integral del seno a la 3, del seno a la 5, del seno a la 7, es decir, cualquier entero que sea impar. Entonces, lo que nos dice el método es que nosotros lo podemos resolver empleando esto, ¿no? Por ejemplo, tomamos el seno, tomamos el seno y lo descomponemos. Y lo vamos a descomponer como el producto de dos, como el producto de dos términos, ¿sí? Miren que el seno a la n se compone de esta forma. Se hace el producto de dos senos. Y así vamos aplicando hasta que podamos reemplazar algunas de las entidades conocidas, algunas de las entidades que son conocidas y que pudiéramos aplicar para este tipo de problemas. Para el caso del coseno también aplica lo mismo. Nosotros podemos, por ejemplo, resolver este tipo de interales, es reescribir el coseno como el producto de dos cosenos, ¿sí? De dos cosenos, miren que el factor, el exponente que está a la izquierda es un exponente elevado a la n. Pero del lado derecho yo tengo este producto, n-1 por 1, porque se sobreentiende que aquí tengo un 1. Y aquí tengo este exponente. Entonces, si usted se da cuenta, eso sigue siendo n. No se ha alterado. O sea que podemos descomponer el n como un producto de dos exponentes, ¿sí? Como el producto de dos exponentes. Entonces, eso es lo que básicamente vamos a hacer para este caso. Veamos. Miren que ahí tengo dos problemas. Resuelva las siguientes integrales. Me dicen que vamos a resolver cuál es la integral del coseno a la 3 y la integral del seno a la 5, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a llevarlo a la pizarra digital. Veamos cómo lo podemos, cómo lo podríamos resolver. Vamos a ponerlo aquí. Aquí. Listo. Entonces, vamos a resolver eso. ¿Qué dice la propiedad? Vamos a, el caso 1. El caso 1, lo que me está diciendo es que descompongamos, podemos descomponer la función triunométrica, ya sea seno o sea coseno, como el producto de dos términos. Entonces, miren que eso quiere decir que yo puedo escribir este señor de esta forma, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a activar el lápiz. Esto va a ser igual a la integral, de acuerdo a lo que acabamos de ver. Yo lo puedo escribir como el coseno cuadrado de X que multiplica al coseno de X por de X. Yo lo puedo escribir así. ¿Sí? Yo lo podría escribir así. Entonces, aquí, donde viene la utilización de las identidades trigonométricas. Por ejemplo, una identidad trigonométrica que es muy conocida por todos nosotros, es la número 3, ¿no? Por ejemplo, el seno cuadrado de X más el coseno cuadrado de X. Yo lo puedo, eso va a ser exactamente igual a 1. Pero de esa identidad, como aquí me aparece un coseno cuadrado, yo lo puedo escribir así, ¿no? Coseno cuadrado de X. Si despejamos, esto va a ser 1 menos el seno cuadrado de X. O sea que el coseno yo lo puedo escribir así. Si el coseno yo lo puedo escribir así, entonces eso quiere decir que esta integral yo la puedo escribir como la integral del coseno cuadrado. Pero miren, ¿quién es el coseno cuadrado? Es 1 menos seno cuadrado de X que multiplica al coseno de X por de X. ¿Qué podemos hacer ahí? Ya lo que podemos hacer ahí es aplicar la propiedad distributiva, ¿no? 1 por coseno y este señor por coseno. O sea que al final esto me va a quedar así. ¿La integral de quién? 1 por coseno de X. Entonces aquí me queda coseno de X menos seno cuadrado por el coseno de X. Entonces aquí me queda seno cuadrado de X por el coseno de X. Cerramos y por fuera tengo el de X. Si ustedes se dan cuenta, tengo la integral de una diferencia de funciones. Entonces por la propiedad de la integral indefinida, nosotros podemos separar esa integral en dos partes. Eso quiere decir que esto que está aquí yo lo puedo escribir como la integral de coseno de X por de X. O sea que me quedaría coseno de X por de X menos la integral del seno cuadrado. Vamos a ver aquí pequeñito para que me alcance. Seno cuadrado de X por el coseno de X por de X. La integral del coseno. Recordemos que es una integral de tabla. Por ejemplo, la derivada del seno es coseno. Entonces la integral del coseno debe ser seno. Entonces mi primer término va a ser simplemente seno de X menos la integral del seno cuadrado de X por el coseno de X. Entonces ese es una integral que yo puedo aplicar y que podemos resolver simplemente empleándola una sustitución apropiada. Por ejemplo, yo tengo la integral del seno cuadrado de X por el coseno de X por de X. Ese integral ¿cómo la podemos resolver? Bueno, podemos hacer una sustitución, ¿no? Sea U igual al seno de X. ¿Sí o no? Bueno, entonces la derivada de U va a ser el complemento de lo que me hace falta para completar la integral cuando hago la sustitución. La derivada del seno sería coseno de X por de X. Miren que el coseno de X por de X sería este señor. O sea que este señor para mí va a ser mi de U. Y este que está aquí va a ser mi U al cuadrado. Eso quiere decir que esta integral yo la puedo escribir como la integral del seno cuadrado. O recuerde que el seno es U. O sea que aquí me va a quedar U al cuadrado por coseno por de X. Pero coseno por de X va a ser mi de U. O sea que este señor cuando resolvemos la integral, esa es una integral de tabla que es la integral de una potencia. Es lo mismo que hacer un tercio de U a la 3, ¿verdad? Más una constante de integración. Entonces esto que está aquí va a ser un tercio de U. Pues recuerde que para mí U es seno de X elevado a la 3 más una constante de integración. Pero el seno de X a la 3 es lo mismo que hacer un tercio del seno cúbico de X más una constante de integración. Entonces eso es lo que voy a colocar en la última integral de la hoja anterior que sería un tercio del seno a la 3. Entonces veamos, esto va a ser un tercio del seno cúbico de X más una constante de integración. Y esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la solución. Esa sería la solución de mi problema. Entonces en términos generales, ¿qué hemos resuelto? Hemos resuelto que entonces vamos aquí en resumen. En resumen, la integral del coseno a la 3 de X por de X va a ser igual a al seno de X al seno de X menos un tercio del seno a la 3 de X más una constante de integración. Entonces de esa manera nosotros podemos resolver o podemos plantear este tipo de problema. Hagamos el quinto. Vamos a buscar aquí una hoja en blanco. Hagamos este, perdón, hagamos el segundo, ¿no? El segundo, este que tiene exponente 5. Entonces, ¿qué dice el caso, el caso 1, el caso 1, ¿no? El caso 1 nos dice que este integral yo la puedo reescribir así. Por ejemplo, la puedo escribir como la integral del seno a la 4, ¿verdad? De X por de X que multiplica, vamos por aquí, el seno de, bueno, el seno a la 4 que multiplica al seno, al seno de X por de X, ¿sí o no? Yo lo puedo escribir así. Si nosotros lo reescribimos así, entonces quiere decir que este integral, yo lo puedo plantear así, la integral del seno. Recuerde que la idea es que nosotros podamos seguir reduciendo este término. Si nosotros lo queremos seguir reduciendo, entonces va a quedar seno a la 3, por el seno, por el seno. Pero la idea tampoco es que me quede bastantes productos. Entonces, aquí es donde uno debe tener esa, esa, digamos, tomar, tener presente esos artificios que me permitan reescribir la integral de una manera más fácil, ¿no? Por ejemplo, ese seno a la 4 yo lo puedo escribir así, ¿no? Seno cuadrado de X elevado a la 2 por el seno de X por de X. Por de X, ¿sí? Yo lo podría escribir así. Ahora, si nosotros lo podemos escribir así, entonces yo puedo aplicar la identidad trigonométrica, ¿no? Esta que está aquí. Nuevamente puedo aplicar esta. Mira que aquí despejamos coseno. Ahora, si yo aquí despejo el seno, el seno de X es lo mismo que tener 1 menos coseno cuadrado de X, es decir lo contrario. Entonces, si eso lo llevamos acá, entonces esto quiere decir que esta integral la puedo escribir así, la integral de el seno cuadrado. Pero recuerde que el seno cuadrado sería 1 menos coseno cuadrado de X elevado a la 2 que multiplica al seno de X por de X. Aquí aplicamos el producto notable. Recuerde que el producto notable lo podemos resolver de la siguiente manera. Por ejemplo, cuadrado del primer término, aquí me queda la integral de Y. Aquí me queda 1 menos el cuadrado de mi primer término sería 1 a la 2 y 1 a la 2 es 1. 2 veces el primero multiplicado por el segundo, es decir, 2 coseno cuadrado de X más el cuadrado de mi segundo término que sería coseno a la 4 de X. Entonces, cerramos paréntesis y por fuera tengo seno de X por de X. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a aplicar distributiva, es decir, este seno que está por fuera lo vamos a introducir haciendo el producto de estos términos. Entonces, esto que está aquí me va a quedar así. La integral de 1 por el seno de X. Entonces, aquí me va a quedar seno de X. El segundo término que sería 2 coseno cuadrado de X por el seno de X. Esto va a ser menos 2 veces coseno cuadrado de X que multiplica al seno de X. Más coseno a la 4 de X por el seno de X es lo mismo que hacer coseno a la 4 de X por el seno de X. Cerramos y por fuera me queda de X. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una integral que contiene suma y que contiene diferencia. Sabemos por las propiedades de la integral indefinida que la integral de una suma es la suma de las integrales. La integral de una diferencia es la diferencia de las integrales. Por lo tanto, esto que está aquí yo lo puedo escribir así, ¿no? Va a salir que esto va a ser la integral del seno. Del seno de X por de X. Puedo sacar la constante menos 2 veces. Aquí me va a quedar la integral del coseno cuadrado de X por el seno de X más la integral. Vamos a escribir aquí el diferencial. Me faltó el diferencial. Más la integral del coseno a la 4 de X por el seno de X por de X. ¿Qué hemos hecho? Hemos linealizado la integral, ¿no? La integral de una suma es la suma de las integrales. La integral de una diferencia es la diferencia de las integrales, ¿sí? Entonces, la primera integral es una integral de tabla, ¿sí? Recordemos que es la derivada del seno y el coseno. Ahora, la derivada del coseno es menos seno. O sea que si yo entero el seno, eso me va a dar menos coseno de X. O sea que la primera integral es una integral de tabla. Esas integrales ustedes las tienen entre la primera y la segunda sesión de la diapositiva que en algún momento les he venido compartiendo. Menos dos veces. Entonces, ahora tenemos esta integral. Aquí es igual a esta integral. Miren que la segunda y la tercera, el segundo término y el tercer término son parecidos. Entonces, con que yo calcule la segunda, me va a permitir también inferir cuál es la solución de la tercera. Entonces, vamos a hacer la segunda y la vamos a hacer en una hoja aparte. Tenemos, estamos interesados en resolver cuál es la integral del coseno de X por el seno de X por de X. Miren que esa integral, nosotros la podemos plantear empleando también una integración por sustitución. Es decir, yo podría hacer esto, ¿no? ¿Cuál sería la sustitución haya apropiada? Por ejemplo, yo podría hacer esto. Sea, sea U igual a coseno de X. Entonces, la derivada de U, ¿quién va a ser? La derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno de X. Entonces, esta integral yo la puedo plantear como la integral del coseno. Pues recuerde que el coseno es U. O sea, que aquí me va a quedar U al cuadrado por seno de X por, bueno, aquí me faltó seno de X por de X. Y el seno de X por de X, recuerde que sería de U. Pero aquí el seno no es negativo. O sea, que ese menos lo paso al otro lado. O sea, que me queda que el menos de U yo lo puedo escribir como el seno de X por de X. Entonces, aquí me va a quedar simplemente menos de U. Sacamos, sacamos el menos de la integral. Me queda menos la integral de U al cuadrado por de U. O sea, que esto que está aquí sería menos la integral de U al cuadrado en la integral de una potencia. Eso es igual a un tercio de U a la 3 más una constante de integración. O sea, que esto que está aquí sería menos un tercio de U. Pero recuerde que para mí U es coseno de X. Es decir, coseno de X elevado a la 3 más una constante de integración. O sea, que esto que está aquí sería menos un tercio de coseno de X a la 3. Sería coseno a la 3 de X. Coseno cúbico de X más una constante de integración. ¿Sí? Más una constante de integración. Entonces, eso que está aquí es lo que voy a escribir en el término de la integral que estamos resolviendo. Menos un tercio, vamos por aquí. Ni que allá me quedó menos un tercio, vamos por aquí. Igual. Menos un tercio del coseno a la 3 de X. Cerramos. Más coseno a la 4. Bueno, miren el análisis que podemos hacer. Miren que aquí es coseno a la 2. O sea, que aquí me quedó un tercio de coseno a la 3. O sea, que si aquí tengo coseno a la 4 del seno de X. Si yo llamo U coseno. Entonces, la derivada del coseno sería menos seno de X por D de X. O sea, que aquí me va a quedar al final con la sustitución que yo haga. Me va a quedar la integral de bola 4 por D. La integral de bola 4 es un quinto de bola 5. O sea, que yo puedo decir que esto fácilmente va a ser menos un quinto. De acuerdo a lo que hicimos con esta operación. Va a ser menos un quinto. ¿De quién? Del coseno a la 5 de X. Más una constante de integración. O sea, que en resumidas cuentas. Vamos por aquí. En resumen. La integral que queríamos resolver. Que sería esta. La integral del seno a la 5 de X por D de X. Va a ser igual a menos coseno de X. Menos por menos daría más. Entonces, aquí me quedaría simplemente dos tercios del coseno a la 3 de X. Más por menos daría menos. Aquí me quedaría un quinto del coseno a la 5 de X. Más una constante de integración. Esa sería la solución para este problema que queríamos resolver. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una consecuencia de las operaciones que hasta el momento hemos venido haciendo. También vamos a seguir empleando propiedades de las integración indefinida y de entidades que hemos venido usando con mucha frecuencia. Y seguramente también van a ir apareciendo algunas entidades que son nuevas para nosotros. Pero que también tienen una importancia al momento de estar resolviendo las interales trigonométricas. Veamos. Veamos el caso 2. ¿En qué consiste el caso 2? El caso 2 mide lo que nos dice. Supongamos que ahora tenemos una integral que es el producto entre el seno y el coseno. Donde al menos uno de los exponentes es un entero positivo impar. Entonces, muchachos, mide lo que nos dice este ejercicio. Si nosotros vamos a resolver una integral que tenga en el integrando un producto de dos funciones donde el exponente de uno de ellos tiene índice impar. Entonces, en la solución de este caso se utiliza un método parecido al caso anterior. Es decir, mide lo que nos dice este caso. Este producto de dos funciones yo lo voy a escribir de la siguiente manera. Por ejemplo, miren cómo lo vamos a escribir. Por ejemplo, tomamos el exponente del seno y lo descomponemos en dos productos. Dejando fijo el exponente del coseno. Es decir, si ustedes se dan cuenta, si nosotros tenemos en el integrando un producto de dos funciones donde uno de ellos es un índice y tiene exponente impar. Ese exponente impar lo descomponemos como el producto de dos funciones. Entonces, mide lo que nos dice aquí. Supongamos que aquí el n, mire, si el n es impar, si el n es impar, entonces este n yo lo voy a descomponer como el producto de dos funciones. Dejando este señor que está aquí, lo vamos a dejar fijo. No lo vamos a tocar. Lo vamos a dejar fijo. Listo muchachos. Entonces, esto nos lleva a que en algún momento vamos a aplicar alguna identidad para que nos simplifique la operación algebraica de la integral que estemos solucionando. ¿Sí? De la integral que estemos solucionando. Entonces, veamos. Volvemos a esta parte de aquí. Veamos. ¿Qué pasa si el n no es impar, sino ahora el m es impar? Bueno, muchachos, si ahora el m es impar, hacemos lo mismo. Si este señor que está aquí es impar, ahora el que voy a dejar fijo sería el n. Entonces, el exponente que es impar, lo vamos a descomponer como el producto de dos funciones. Miren que aquí lo tengo. m menos 1 por el coseno de x. Entonces, el coseno de m menos 1 de x por el coseno de x. Miren que lo hemos decompuesto como el producto de dos funciones. Dejando fijo el n. Bueno, muchachos, ese sería el caso 2. Entonces, veamos cuáles son los problemas que podemos debatir con respecto a este caso. Bueno, miren, ahí tenemos dos ejercicios. Ahí tenemos dos problemas. Miren que el primero, para el primer ejercicio, si usted se da cuenta, vamos a hacer aquí la corrección. Enseguida. Ok. Aquí. Entonces, si usted se da cuenta, estamos en el caso anterior, ¿no? Miren. Para el tercero. Si usted se da cuenta, en el tercero, el exponente del seno es impar. Entonces, ese exponente que es impar, lo podemos descomponer como el producto de dos funciones. Dejando fijo el coseno. Pero, en el segundo, en el segundo, en el segundo ejercicio, ahora el coseno es impar. Entonces, ese lo descomponemos y ahora dejamos fijo el seno, ¿sí? Entonces, miren, vamos a hacer esos dos problemas para que lo tengamos ahí como referencia. Entonces, vamos a coger este ejercicio y vamos a llevarlo allá a la pizarra. Una hoja en blanco. Listo. Entonces, vamos a ver cómo podemos resolver, cómo podemos atacar este problema. Veamos. Este ejercicio que usted ve allí lo podemos atacar de esta forma. Recordemos que, en este caso, el exponente del seno es impar. Entonces, vamos a descomponer el seno como el producto de dos funciones. O sea, que esto que está aquí, yo lo podría escribir así, muchachos. Yo lo puedo descomponer como la integral del seno cuadrado de X que multiplica al seno de X. Miren que ahí lo hemos descompuesto como el producto de dos funciones. Entonces, al final, el seno cuadrado de X por el seno de X me daría el seno a la 3 de X. Que multiplica al coseno a la 4 de X por de X, ¿sí? ¿Qué podemos hacer ahí? Vamos a aplicar las identidades trigonométricas. Nuevamente, aquí la voy a poner. Seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X. Eso va a ser igual a 1. O sea, que como aquí tengo un seno cuadrado de X, basta con que yo despeje el seno cuadrado de X y yo puedo aplicar esa identidad. Es decir, que esto que está aquí, yo lo puedo escribir así. La integral del seno cuadrado, que en mi caso va a ser 1 menos coseno cuadrado de X que multiplica al seno de X por el coseno a la 4 de X por de X. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, lo que vamos a hacer ahí es aplicar distributiva. Miren. Vamos a distribuir esos términos que aparecen ahí. Entonces, aquí me va a quedar. Miren cómo lo voy a hacer. Este 1 lo distribuyo con todo esto. Este es un producto completo. Y este coseno lo vamos a distribuir con todo ese producto que aparece ahí completo. O sea, que aquí me va a quedar la integral. Vamos a escribir la integral bien. Me va a quedar la integral de 1 por el seno de X por el coseno de X. Entonces, vamos a ordenar la expresión. Aquí me va a quedar coseno a la 4 de X por el seno de X. Menos. Ahora vamos a hacer el producto entre el coseno de X, el coseno cuadrado de X por el seno de X por el coseno a la 4 de X. Si usted se da cuenta, eso es lo mismo que hacer coseno a la 6 de X por el seno de X y todo eso con respecto a X. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, si usted se da cuenta, eso sería la integral de una diferencia. La integral de una diferencia de funciones es lo mismo que hacer la integral del primer término que sería coseno a la 4 de X por el seno de X con respecto a X menos la integral del coseno a la 6 de X por el seno de X por de X. Pero, aquí, si usted se da cuenta, es lo mismo que hemos hecho con el caso anterior. Miren que aquí es coseno cuadrado y nos dio un tercio de coseno a la 3. Aquí es coseno a la 4 y es coseno a la 5 sobre 5. Es decir, vamos a hacer el mismo razonamiento que hicimos con el ejercicio anterior. Aquí tengo el caso, miren. Y nos dio, aquí está la respuesta. Entonces, para el ejercicio anterior. Pero para nuestro contexto, esto que está aquí yo lo puedo escribir así, ¿no? Si usted hace una sustitución apropiada, este integral, usted la puede ver, esto es lo mismo que hacer menos un quinto. Si quiere, vamos a hacer aquí, vamos a hacer el emparte, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo este ejercicio. Vamos a hacerlo aquí abajito. La integral de coseno a la 4 de X por el seno de X por de X. ¿Sí o no? Coseno, vamos a escribirlo aquí. Coseno a la 4 de X por el seno de X. Perfecto. ¿Esto qué es? Si usted se da cuenta y hace los mismos cálculos que hicimos con el ejercicio anterior que están allá arriba. Usted se da cuenta que el seno cuadrado, miren lo que me dio. Un tercio del seno a la 3 de X por el más un tercio. Bueno, aquí es el otro, ¿no? Vamos a ver cuál es. Este, es este. Vamos a escribirlo aquí. La primera operación sería la integral del coseno a la 4 de X por el seno de X por de X. Miren que aquí es coseno a la 2 y miren lo que me dio esto. O sea, si usted sigue el mismo razonamiento, esto va a ser menos, como aquí es a la 4, entonces aquí va a ser menos un quinto del coseno a la 5 de X más una constante de integración. Y la otra operación, ¿cuál sería? La otra operación sería coseno a la 6 de X por el seno de X. Es decir, la integral del coseno a la 6 de X por el seno de X por de X. Si usted sigue la misma secuencia, eso va a ser menos un séptimo, ¿verdad? Menos un séptimo del coseno a la 7 de X más una constante de integración. Teniendo en cuenta esos dos términos, entonces la integral que aparece aquí ya la puedo completar. Sería menos un quinto del coseno a la 5 de X menos, pero como este que está aquí también es negativo, aquí me queda menos un séptimo. Miren, si usted se puede dar cuenta. Aquí está, aquí está, menos un séptimo del coseno a la 7 de X más E. Entonces aquí me queda menos un séptimo del coseno a la 7 de X más una constante de integración. Entonces esto que está aquí va a ser menos un quinto del coseno a la 5 de X menos por menos daría más. Entonces aquí me quedaría un séptimo del coseno a la 7 de X más una constante de integración. Entonces miren la manera como hemos planteado este problema, ¿sí? Miren la forma como hemos, le hemos dado solución a ese, a ese, a ese ejercicio, ¿sí? Esa es una consecuencia de las operaciones cuando, digamos, tenemos la base ya consolidada de las temáticas anteriores. Eso lo podemos hacer, ¿sí? Eso no va a ser complicado. No va a ser difícil descomponer ese tipo de funciones como el producto entre dos términos, ¿no? Veamos, hagamos el otro, el número 4. Vamos a ubicar aquí una hoja aparte. Tenemos este, el número 4, ¿sí? Veamos el número 4. Nos dicen que calculemos cuál es la integral del seno cuadrado de X por el coseno a la 5 de X por de X. Ese tipo de integrales nos dice a nosotros, en este caso, que cuando nosotros estamos ante este escenario, lo que debemos hacer es, ahora, analizar el exponente impar, ¿no? Miren que el exponente impar, para mí, sería este. Vamos a resaltarlo de un color diferente. El exponente impar para mí sería este. Entonces, eso quiere decir que esta que está aquí la voy a dejar fijo. Y el coseno a la 5 lo vamos a descomponer como el producto de dos funciones. Entonces, si usted tiene en cuenta eso, vamos a borrar esta parte de aquí. Yo puedo escribir ese integral de esta forma. Esto va a ser igual, dejando fijo, el exponente par va a ser el seno cuadrado de X que multiplica al coseno a la 5. Que en mi caso va a ser, yo lo puedo escribir como coseno a la 4 de X por el coseno de X por de X. Lo mismo que hicimos con un ejercicio anterior, el coseno a la 4 de X, yo lo puedo escribir así. La integral del seno cuadrado de X que multiplica al coseno cuadrado de X elevado a la 2 por el coseno de X por de X. Entonces, voy a ordenar la expresión. Esto que está aquí va a ser la integral, vamos a poner aquí, coseno cuadrado de X elevado a la 2 que multiplica al seno cuadrado de X por el coseno de X por de X. Ahora vamos a aplicar nuevamente la identidad, la identidad pitagórica, ¿no? Miren que la idea es que uno sepa, que uno reescriba las funciones de tal forma que yo pueda emplear esas identidades trigonométricas. Esto que está aquí, por la identidad trigonométrica de ahorita, yo lo puedo escribir así, ¿no? La integral, coseno cuadrado, recuerde que coseno cuadrado es lo mismo que va a ser 1 menos el seno cuadrado de X al cuadrado que multiplica al seno cuadrado de X por el coseno de X por de X. Aquí lo que vamos a hacer ahora es resolver el producto notable. Si nosotros resolvemos el producto notable, esto va a ser la integral de Y. Aquí me queda 1 al cuadrado de sub es 1 menos 2 veces el primero multiplicado por el segundo, es decir, 2 veces seno cuadrado de X, ¿sí? Seno cuadrado de X más el cuadrado de mi segundo término. Pero el cuadrado de mi segundo término en mi problema sería seno a la 4, ¿verdad? De X. Y todo eso está multiplicando, miren, está multiplicando al seno cuadrado de X por el coseno de X por de X. Ahora lo que vamos a aplicar aquí es la propiedad distributiva, ¿no? Si aplicamos la propiedad distributiva, entonces esto que está aquí me va a quedar así. La integral de 1 por ese término que está acá, entonces aquí nada me queda. Seno cuadrado de X por el coseno de X menos 2 seno cuadrado de X por el seno cuadrado de X por el coseno de X. Si usted se puede dar cuenta, eso es lo mismo que hacer 2 veces seno a la 4 de X por el coseno de X. Entonces, más seno a la 4 por el seno a la 2 por el coseno, es lo mismo que hacer seno a la 6 de X por el coseno de X. Y eso con respecto a X. Y me queda esa integral. Y esa integral que usted ve allí la podemos resolver sin problema, ¿sí? Lo podemos resolver sin inconveniente. Entonces, en una hoja en blanco voy a reescribir la integral que estamos solucionando. Estamos en este ejercicio. Por ejemplo, ¿cuál es la integral del seno cuadrado de X por el coseno a la 5 de X por de X? Y eso nos ha dado lo siguiente. Nos dio la integral. Esto nos dio. Vamos a hacerlo aquí abajito. Eso nos ha dado la integral del seno cuadrado de X por el coseno de X menos 2 seno a la 4 de X por el coseno de X. Ahora aquí, dos veces el seno a la 4 de X por el coseno de X más el último término, seno a la 6 de X por el coseno de X. Entonces aquí, seno a la 6 de X por el coseno de X. Y eso con respecto a X. Entonces, esa integral, si usted se da cuenta, tengo la integral de una suma y de una diferencia de término. O sea que esa integral que está aquí yo la puedo ver de esta forma. Como la integral de X del seno cuadrado de X por el coseno de X por de X. Es decir, vamos a separar la integral en tres partes. Voy a sacar aquí el 2. Aquí me queda la integral del seno a la 4 de X por el coseno de X por de X más el último término. La integral del seno a la 6 de X por el coseno de X por de X. Por ejemplo, la primera. Si usted se da cuenta, es lo mismo. Miren. Usted simplemente hace lo mismo. Hace una sustitución. Sea U igual al seno. Y eso aplica para todas. ¿Sí? Sea U igual al seno. Entonces la derivada de U va a ser coseno de X por de X. Entonces, esta integral me va a quedar así. Me va a quedar la integral de quién. De U al cuadrado por de U menos dos veces la integral. O sea, si hacemos la misma sustitución. Aquí me va a quedar U al a 4 por de U más. O sea, si aquí hacemos la misma sustitución. Me va a quedar la integral de U a la 7 por de U. O sea, que esto al final va a ser igual cuadra. Es decir, un tercio de U a la 3. Menos dos. El segundo término sería la integral de U a la 4. Pero la integral de U a la 4 es U a la 5 sobre 5. O sea, que yo puedo escribir esto como dos quintos de U a la 5. Más, aquí me va a quedar un séptimo de U a la 7. ¿Sí? Más una constante de integración. Entonces, simplemente ahora es reescribir el U en términos del seno, ¿no? Porque recuerde que U es seno. Entonces, aquí me va a quedar un tercio del seno cúbico de X. Menos dos quintos del seno a la 5 de X. Más, aquí me va a quedar simplemente un séptimo del seno a la 7 de X. Más una constante de integración. De esa manera, nosotros podemos plantear ese tipo de problemas. ¿Sí? Podemos plantear ese tipo de escenario. Caso 3. Bueno, el caso 3 es parecido a los primeros casos. ¿Sí? Es parecido al caso 1. ¿Sí? Como una consecuencia del caso 1. Pero miren que ahora puede pasar esto, ¿no? Miren. La integral del seno, la integral del coseno. Entonces, aquí es donde vamos a aplicar. Ahora ya no vamos a aplicar la identidad pitagórica, sino que vamos a usar ahora las dos primeras identidades. ¿Cuáles son las dos primeras identidades? Aquí se las muestro. ¿Qué dice el caso 3? El caso 3 es simplemente aplicar. Ahora vamos a tener presente estas dos identidades. Pero al final es el mismo, la misma, la misma, la misma idea. Reemplazamos esas identidades en las internales que estemos resolviendo y lo que nos quede hay que saberlo, hay que saberlo resolver, ¿no? Y eso lo hacemos como consecuencia de lo que ya tenemos presente con los ejercicios anteriores. Entonces, veamos. Vamos a nuevamente al caso 3. Ese es el caso 3. Miren que aquí aparecen esas identidades. Entonces, cualquiera de esas la podemos aplicar ahí. Ahora, si aparecieran las dos, tanto el seno como el coseno, entonces podemos hacer dos veces las mismas sustituciones. Una para el seno y la otra para el coseno. Es lo que me está diciendo esa, básicamente, es lo que me dice esa propiedad. Veamos los ejercicios de aplicación. Miren estos ejercicios de aplicación. Vamos a llevar este ejercicio a la pizarra. Vamos a poner este. Este que está aquí. La integral del seno cuadrado de X. Bueno, si usted usa la... Miren que es integral. Ese ya no lo podemos... Nosotros no podríamos aplicar esto, ¿no? Seno de X que multiplica al seno de X por de X. Y ahí no podemos aplicar eso. Ahí no podemos aplicar eso. No se toca aplicar la identidad. ¿Qué dice la identidad? Aquí la voy a poner. La integral del seno cuadrado. Esa identidad me dice que el seno cuadrado va por aquí abajito. El seno cuadrado de X es lo mismo que hacer. 1 menos el coseno de 2X sobre 2. Entonces, ese integral lo puede escribir así. 1 menos el coseno de 2X sobre 2 con respecto a X. ¿Y cómo se resuelve ese integral? Bueno, si usted se da cuenta, se solo entiende que aquí tengo un 1 invisible. Y el 2 que está en el denominador lo podemos sacar de la integral. Es decir, yo puedo escribir esto como un medio de la integral de ¿Quién? De 1 menos el coseno de 2X. Y eso con respecto a X. Entonces, esa integral yo la puedo resolver como un medio. Abrimos paréntesis. Y me queda la integral de una diferencia. Recuerde que la integral de una diferencia es la diferencia de las integrales. O sea que aquí me puede quedar la integral de 1 por de X. Entonces, aquí me queda nada más de X. Menos la integral de ¿Quién? Del coseno de 2X por de X. Estarán muy paréntesis. Entonces, esto que está aquí sería un medio de ¿Quién? De la integral de de X. Recuerde que la integral de de X es X. Entonces, aquí nada más me queda X menos la integral del coseno de 2X. Entonces, ¿cuánto da esa integral? Vamos a hacerla aquí abajito. Aquí. ¿Cuál es la integral del coseno de 2X por de X? Eso también es una integral fácil. Es una integral fácil de calcular. Hay que hacer también una nueva sustitución. Por ejemplo, sea U igual a 2X. Entonces, si U igual a 2X, yo puedo hacer que mi de U va a ser 2 por de X. Eso quiere decir que el 2 que está multiplicando lo paso a dividir y me queda que de U medio es igual a mi de X. O sea, que esa integral la puedo escribir así. La integral del coseno de 2X. Pero no perdamos de vista que para mi 2X es igual a U. Entonces, aquí me queda coseno de U por de X. Pero mire quién va a ser de U medio. Yo puedo sacar el 1 medio porque se sobreentiende que aquí tengo un 1. Entonces, aquí me queda 1 medio de la integral del coseno de U por de U. Y esa integral es de tabla. Entonces, ¿cuál es la integral del coseno? Recuerde que la derivada del seno es coseno. Por lo tanto, la integral del coseno es seno. O sea, que aquí nada me va a quedar. Yo puedo decir que esto va a ser un medio del seno de U más una constante C. Pero recuerde quién es U. U para mí es 2X. O sea, que esto va a ser un medio del seno de 2X más una constante de integración. Entonces, este ejercicio, continuando, ya sabemos que yo puedo poner aquí un medio del seno de 2X, ¿verdad? Más una constante de integración. Entonces, esto que está aquí, aplicamos distributiva. Esto va a ser un medio por X. Aquí me sale un medio de X. Un medio por menos un medio. Esto hace menos un cuarto del seno de 2X más una constante de integración. Y esa sería la solución a mi problema. Un medio de X menos un cuarto del seno de 2X más una constante de integración. ¿Sí? Más una constante de integración. Este ejercicio, ¿cómo lo podemos plantear? Bueno, vamos a dar la idea. Y usted lo hace bajo a usted, ¿no? Ese sería la otra identidad teodométrica, ¿sí o no? Miren que esto que está aquí, partiendo de lo que hemos hecho, los mismos trucos que hemos hecho con los ejercicios anteriores. Esto que está aquí, yo lo podría escribir así, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? Ustedes pueden plantearlo como la integral del coseno cuadrado de X por el coseno cuadrado de X por DX y aplicar la identidad. Al final, hace el producto de esos términos, pero eso sería muy engorroso, ¿no? Entonces, yo podría mejor plantearlo así. La integral del coseno a la 4 de X por DX. Yo lo puedo escribir como la integral del coseno cuadrado de X elevado a la 2 por DX. Y aquí aplico la identidad. ¿Cuál es la identidad? Me devuelvo, veamos qué dice la identidad. Miren la identidad, lo que nos dice. Vamos a llevarlo a la pizarra. ¿Qué dice esa identidad? Esa identidad me dice que, entonces, esto que está aquí, yo lo puedo ver como la integral del coseno cuadrado. Pero miren qué es coseno cuadrado. Es decir, usted puede hacer esto. 1 más coseno de 2X sobre 2 elevado a la 2 por DX. Y de aquí en adelante sería resolver esto, ¿no? Resolver eso no va a ser complicado. Simplemente usted hace, digamos, haría esto, ¿no? Resolver la potencia de esa fracción que en realidad sería resolver esto, ¿no? La integral de... Entonces, a mí me va a quedar aquí. En el numerador me va a quedar 1 a la 2 sería 1. Esto es un producto notable. Dos veces el primero multiplicado por el segundo. Esto va a ser 2 coseno de 2X más el cuadrado de mi segundo término, que sería coseno cuadrado de 2X. Cerramos. Y esto que está aquí, divide... Vamos a escribirlo bien. Vamos a sacar aquí la... Esto que está aquí. Y esto que está aquí, divide a 2 a la 2. Eso sería 4. Y aquí tengo mi DX. Y listo. Sacamos... Se sobreentiende que aquí tengo un 1 invisible. ¿Sí? Si ahí tengo un 1 invisible, yo puedo sacar aquí en un cuarto. Es decir, yo puedo decir un cuarto de aquí. Hablamos paréntesis. De la integral de... ¿Qué me quedó? Me queda la integral de los términos que aparecen ahí en el numerador, que sería 1 más 2 coseno de 2X más coseno cuadrado de 2X. Aquí cerramos y esto es con respecto a él. Y listo. Allí va a resolver. Miren que aquí aparece nuevamente una sustitución. Una sustitución que es parecida a lo que hicimos con el ejercicio anterior. ¿Sí? Entonces, usted eso... Ahí lo puede chequear, lo puede ver. Eso no es... Esa parte que está ahí no es descomplicado. ¿Sí? Descomplicado hacer esas últimas operaciones que están ahí. Veamos que tenemos por aquí. Estamos en el caso 3. Ahora, aparecen unas identidades con respecto también. Miren que estamos haciendo integrales que contienen potencia de seno y coseno. Pero también aparecen otras identidades que son potencia de tangente secante, de cotangente y cosecante. Entonces, es algo parecido a lo que veníamos haciendo, pero en vez de trabajar con seno y coseno, ahora vamos a trabajar con secantes, con cosecantes, con tangente y cotangente. ¿Sí? Entonces, miren lo que nos dice este tipo de integrales, ¿no? Veamos. Para evaluar integrales que contengan esta forma, donde M y M, miren que es la integral de tangente por secante y la integral de cotangente por cosecante. Cuando yo me encuentro con ese escenario, vamos a tener presente que M y M son números enteros no negativos. Entonces, cuando yo me encuentro con una integral que tenga ese tipo de estructura, las identidades que vamos a utilizar van a ser estas, muchachos. Secante cuadrado es igual a 1 más tangente cuadrado de X y cosecante cuadrado de X es lo mismo que hacer 1 más cotangente cuadrado de X. Esas son las identidades que vamos a tener presente cuando estemos calculando integrales trigonométricas donde el integrando sean funciones que tengan la estructura de tangente por secante o cotangente por cosecante. ¿Sí? Veamos. Miren, ese sería el caso, el caso, el caso 3, ¿no? El caso 3, porque acabamos de resolver. Veamos entonces el caso 4. Miren que es parecido a lo que hicimos con el sé y coseno. Hay que componer la función como el producto de dos funciones. Miren, en el caso que yo tenga una integral que sea de tangente o sea de cotangente, entonces lo que hay que hacer es de componer el exponente como el producto de dos funciones. Eso es lo que me dice el caso 4. Veamos los problemas que podemos socializar aquí para el caso 4. Por ejemplo, miren, aquí tengo estos tipos de problemas. La integral de cotangente cuadrado. La integral de cotangente cuadrado. ¿A qué es igual la integral de cotangente? Bueno, miren que si usted se da cuenta, vamos a hacerlo aquí. Vamos a llevarlo acá a la pizarra en una hoja, en una hoja en blanco, ¿sí? Aquí. Ahora me voy a la identidad. Aquí está, miren. Miren estas identidades. Es fundamental que esas identidades, cuando me encuentro con este tipo de escenario, lo tengamos ahí pendiente. Por ejemplo, cotangente. Si yo voy a calcular la integral de cotangente cuadrado, entonces yo puedo aplicar esta identidad, la número 2. Si usted aplica la identidad número 2, eso quiere decir que la integral, voy a escribirlo bien, la integral de cotangente cuadrado de X por DX, yo lo puedo escribir como la integral de quién. Si usted despeja cotangente cuadrado de X, esto va a ser igual a cosecante cuadrado de X menos 1 por DX. Y este integral es un integral de tabla. Entonces aquí me queda la integral de una diferencia, la diferencia de las integrales. Aquí me queda la integral de quién? De cosecante cuadrado de X por DX menos la integral de DX. La primera es una integral de tabla. ¿Cuál es la integral de cosecante cuadrado de X? La integral de cosecante cuadrado de X. Revisen la primera, la primera diapositiva que les compartí. Es una integral de tabla. La integral de cosecante cuadrado de X es menos cotangente de X. Y la integral de DX es X más una constante de integración. ¿Y listo? No tengo más nada que realizar para este problema. Este es el ejercicio que dejé planteado ahorita que no resolvimos. Usted lo puede determinar. Miren este, el número 8. Vamos a llevarlo a la pizarradita. Tangenta a la 3 de X. Vamos a ubicarlo en blanco. Tangenta a la 3 de X. Vamos a descomponerlo como el producto de dos funciones. Entonces, este señor que está aquí, yo lo podría escribir así, ¿no? La integral de quién? De tangente cuadrado de X que multiplica a la tangente de X por DX. Ahora, ¿qué identidad me sirve para poder plantear aquí? Bueno, muchachos, la identidad que vamos a plantear aquí es cualquiera de las identidades trigonométricas que mencionamos ahorita cuando estábamos analizando el contexto para las generales que contengan tangente y cotangente, secante y cosecante. Entonces, ¿qué dice esa identidad? Aquí se las coloco, miren. Aquí está, miren. Vamos a ahorrar aquí. Entonces, si usted se da cuenta, vamos a llevar, a mí la que me sirve es la primera. Esta que tengo aquí. La que me sirve sería esto, ¿sí? Entonces, ese integral, mira, si usted se puede dar cuenta. Si yo despejo tangente, entonces esto que está aquí me va a quedar así. Vamos a escribirlo bien. Me va a quedar la integral de quién? Vamos a escribir aquí abajito. La integral de tangente cuadrado de X por tangente de X por DX es igual a la integral de tangente cuadrado. Miren que aquí tengo tangente cuadrado. Si ese uno que está positivo a la izquierda lo paso a la derecha, entonces encontramos el despeje de tangente cuadrado de X. Que en otro caso sería entonces colocar aquí secante cuadrado de X menos uno. ¿Qué multiplica a quién? Multiplica a tangente de X por DX. Aplicamos distributiva, ¿no? Si nosotros aplicamos distributiva, esto me queda la integral de quién? De secante cuadrado de X que multiplica a la tangente de X por DX. Menos la integral del segundo término que sería la integral de tangente de X por DX. ¿Qué podríamos nosotros aplicar en el primero? Aquí. La integral de secante cuadrado de X por tangente. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, podemos aplicar ahí una sustitución, ¿no? Miren que yo puedo hacer esto. Sea U igual a tangente, ¿no? ¿Y cuál es la derivada de U? La derivada de U sería secante cuadrado de X por DX. Es la derivada de la tangente. Entonces, esto que está aquí me va a quedar así, ¿no? Me va a quedar la integral de tangente que para mí va a ser... Para mí va a ser U por DU menos la integral de tangente. ¿Y cuál es la integral de tangente? Esto también es una integral de tabla. Por favor, revisar cuál es la integral de tangente. La integral de tangente, aquí la voy a poner, es... Entre paréntesis, menos logaritmo natural del valor absoluto del coseno de X. Más una constante de integración. Al final, esto que está aquí es igual. La integral de U por DU sería U cuadrado. Entonces, aquí voy a poner un medio de U cuadrado. Pero como U es tangente, voy a poner enseguida tangente cuadrado de X. Menos por menos daría más. Entonces, aquí me queda logaritmo natural del valor absoluto del coseno de X. Más una constante de integración. Y listo. De esa manera, nosotros podemos resolver la integral de tangente a la 3 de X por de X. Entonces, miren que no es complicado resolver ese tipo de problemas. Eso es simplemente una consecuencia de saber operar, saber descomponer este tipo de funciones. Gracias. Gracias.